José Antonio José Antonio Rodríguez Para que lo sepa Pero usted le daba sus tips, maestro, ¿no? A todito Mira Yo le decía consentimiento, José Antonio No, es porque él sabe ¿Cómo es? Él sabe que yo Lo que tiene que hacer Lo exigente que yo soy Mira, esto es así, mijo Tú no das para esto Tú tienes que sacar del alma Cuando ya me había visto unas cuantas veces Y veo que síguenos Maestro, ¿de dónde viene o quién lo bautizó? Con el nombre del año ñaguito Vamos a ver Tú sabes que este tipo de música antes La discriminaba mucho Sí, sí, sí Y como yo no cantando una bachata Con tantos sentimientos Bueno, dice Ese hombre Con el alma Ese hombre que canta tan romántico no le daban entrada sí entonces guarachita veo el locutor decía como indico d de ese hombre que canta tan romántico o sea llamaba como esas personas que cantan como bien añadió como se llama cuando estaba entrando el nombre tan romántico que es romántico y de ahí comenzó la gente dedico el año y aquí y se quedó y se llamaba don fredio tibio no ver de fred y era una pero uno jamás si usted no me dice es un publicista si usted no me dice eso yo jamás pensé ni supe que él trabajaba ahí en la de guarachita y si esta muchacha que mataron famosa que murió también más se llama más ya que decían hoy es martes hoy es martes era el indicio de demasiado importante y se escuchaban en el país completo y fuera del país pero muy útil que era esa emisora para para el país qué canción antes de entrar ahora a esta nueva etapa del maestro segura qué canción lo puso a viajar mi querido maestro la canción que los cuales canciones y la canción que le abrió puertas casi a todos los bachateros soy la segunda madre sí de ruizura y fue la canción que se expandió por toda parte siendo grabada con rada me de ella voy a darme a la cena un contrato borrada me me recuerdo que me mandó un regalo dice que a nadie en la vida fue un que fue a llevarme lo que me llamaba de un cacho vivía con una hija de él casi como llamaba el que también se metió actor hijo de que estaba casada con una hija de la de maracena que tenía el pelo los ojitos verdes bajito así que tú blanquitos y si yo sé yo sé que parece un españolito y yo no me acuerdo lo que tú estás rechazando cinco mil pesos aquel tiempo sin comer que maestro perece a un contrato sí no con un contrato no ni que decía y que era un regalo por la venta de hoy es de pena oye pero yo vi una cláusula que decía porque yo estaba terminando con pena con rada me y decía cinco mil pesos porque el contrato sigue igual y le rada me y gracias a dios yo no necesito eso como tú estás viendo loco me dijo él hasta ahora no me hace falta pero después pero maestro después y mira que cinco mil pesos en esa época maestro usted compraba cinco carros de todo de todos cinco mil pesos se podía decir maestro que grabó una casa con 300 pesos maestro se podía decir que gracias a pena esa fue lo que quería la pregunta que yo le hice él quiso decir que fue por pena que comenzó porque esta parte por cuenta como esto había antes de hacer esa pregunta que le iba a hacer se cae de la mata que yo te me diga pena qué motivo pena que dije cómo le llegó esa esa musa para escribir pena maestro querido fíjate sabe qué todas las canciones mío venden por algo que una frase que yo ponía esto de un peinado de una mujer una sonrisa alguien que diga por ejemplo yo tenía una amiguita que me daba todos los gustos por todas partes pero nunca era conforme ajá sabe que la mujer de los años tiene que camparle los muebles nuevos y la cosa ojo todos los años y esta cita cara pero todo y de ahí vino ese y me puso yo perdón esto es lo que me da pena a mí que esta mujer todo todo y qué y de ahí fue que vino toda la y ahí te lo dio como como dios pique de que quiera dios estaba succionando económicamente a esto claro claro mire se siente el maestro bien pagado por su gente en la república dominicana y se siente el maestro que le han pagado bien su carrera se secó la cotización que le ha dado los empresarios cuando llaman está a su nivel bueno yo me siento satisfecho con los aplausos todos los reconocimientos que me daba mi gente yo lo económico maestro no es que me diga que usted está bien con el cambio no se lea la se ha tenido bien para la prestación de todas esas grandes como yo me imagino que esas prestaciones tienen que ser económicamente yo te digo que no conseguir lo que consiguió en este muchacho que yo le abrí la puerta para que yo quisiera rico y se entiende los bachateros de ahora tuve que de la noche después de pena hicieron ellos 700 mil millones de perdón maestro para usted no lo mejor y su rayo porque lo menos que yo haría es ni siquiera con ni siquiera se me ocurre pero por ejemplo los tres intérpretes que usted considera estos son bachateros de los de los muchachos nuevos este muchachito canta bien o sea no demeritando a nadie que quede claro que quede claro es que no quiero un chisme sino bueno maestro dijo que le gusta es como me gustó yo puedo decir a mí mío se llama muy segura porque el mío le asegura no contesta y usted lo sabe se lo dije muy segura es el mío que usted diga bueno para mí los milagros y falar no son los primeros que te voy a decir es y yo lo quiero a todos usted el papá como dice en ellos si el papá y de todos esos bachateros me gusta uno dos tres cuatro cinco yo venga el aplauso aquí este sitio de la comió pero que las ve lo que qué bueno me encantó mire y los muchachos suyo maestro que generó su talento si te supieras de los muchachos míos tocan conmigo 2 3 están conmigo y cantan y algún sentimiento más claro si no cantaba el sentimiento no tuviera callada va a entrar claro que ok el más chiquito que tuvo que ver con estos arreglos de ahora se llama él porque está cantando una copa más conmigo es otra que nuestro cuantas canciones no es no diga el canción contención cuánta canción escrito que un nodo adquirido tampoco que sean pegados porque todita se pega usted no tiene que abrir la boca y gracias a todos mis canciones gustan gracias al señor porque tengo ese ese don esa venida que como dice como decía entonces yo maestro y saben ese lloro en la pena hay que tenerla para cantar la gente no vale nada y eso tengo yo tenemos dos minutos para hablar de esto llegamos los premios grammy cuando le comunican al maestro segura mira maestro hay esto para usted hay esto se acaba de nominar que le llegó esa esa linda medalla que sintió el maestro luís segura bueno yo dije dios le di gracias a dios gracias a dios porque una música que fue tan despreciada pero primero antes de hablar de doble a mí te voy a hablar te voy a hablar cuando la bachata fue declarada matrimonio así así y fue ahí nos emocionamos todo y el senado el conocimiento de salud segura como el papá pero el premio más grande ha sido este claro premio que me emocionó que yo dije dios mío gracias todo el día amén yo creo que el primer bachatero que que lo dominó y como se da con esa edad es increíble por último un concierto en grande con maestro segura en la república americana a veces vamos a hablar a nivel nacional mundial nosotros queremos yo quiero cantar un día con un tema estos deben ser privilegios claro que trata una canción un año del artículo 50 años carrera más que lo que pidiendo por primera vez en público yo quiero cantar con usted cantando quiero decir lo que me gusta de las cosas que me hacen dueño de ti tu frente tus cabellos señores cantando el maestro dulce hay que decir buenas noches esto ha sido el privilegio más grande de 50 años de mi carrera gracias señor por permitirme tener esta gran figura a mi lado la amo la quiero y la seguiré queriendo siempre maestro dios para ti gracias a lo que dan la cámara gracias todo lo que están contigo que dios me le dé salud y que dios de bendición en esta navidad para toda mi gente para mi fan para esos 40 artistas que grabaron conmigo a todos que yo lo quiero señor presidente tiene que ser un hecho ese disco lo más rápido posible buenas noches será hasta la próxima ya lo saben